El equipo interdisciplinario de contención epidemiológica recorre a diario el territorio nacional en la búsqueda de casos positivos de COVID-19 y los nexos epidemiológicos. Hoy las pruebas PCR estuvieron a disposición de los habitantes del departamento de Santa Ana en el occidente del país. Pues la verdad es bueno tomarse la prueba porque uno no sabe qué enfermedad pueda tener y como uno se confía de que puede ser una simple gripe, es mejor tomar las precauciones por la familia. Las pruebas masivas son herramientas que permiten a los epidemiólogos conocer el nivel de contagios para dirigir las acciones de prevención contra el COVID-19. Bueno, yo decidí empezando porque soy personal médico, ¿verdad? Y es muy importante saberlo para no contagiar a más personas. Los laboratorios de biología molecular forman parte de las estrategias del gobierno del presidente Nayib Bukele, quien desde el inicio de la pandemia priorizó la salud y dotó a los profesionales médicos con las herramientas necesarias para combatir el virus. Las entregas de los medicamentos se han fortalecido teniendo la capacidad de acercar a la puerta de la casa 10.000 kits diarios gracias a un personal comprometido que trabaja por vocación. Los tamizajes comunitarios generan un ahorro al bolsillo de los salvadoreños y acercar este beneficio a la población es una misión incesante. El gobierno del presidente Bukele ha realizado hasta la fecha 1.580.995 pruebas PCR a escala nacional, manteniendo un monitoreo constante de los casos. El gobierno del presidente Bukele ha realizado hasta la fecha 1.580.5 Los z Saiyanares comunitarios generan un buen comprom dishes que buscan yilleros de 210.000 kits suficiencias. Hasta la fecha, el apoyo de los datos de la connais. La Pintena Universidad McG同 Primaria Sí方 Aufético Bukele ha realizado hasta el final. Dec Fresh. Gracias.